Es por momentos que parezco invisible y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quien es el mejor Cerca de ti, irresistible, una actuación un poco increíble Mírame bien, dime quien es el mejor Habremos de una vez, yo te veo pero tu no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Habremos de una vez, siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Sé que hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quien es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Quita la venda que a tus ojos inhibe Mírame bien, dime quien es el mejor Habremos de una vez, yo te veo pero tu no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Habremos de una vez, siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti